Mi reto es, por supuesto, fortalecer la oportunidad y la calidad en la prestación del servicio y mejorar y aumentar la capacidad resolutiva de la institución. El reto que vamos a asumir en esta administración es seguir prestando los servicios de salud de manera óptima y con calidad y brindar la ampliación en cobertura de los servicios de salud para toda la comunidad. Tengo como reto mantener la calidad de la prestación de los servicios y mantener la situación económica por la cual atraviesa el hospital. Mi reto es continuar con una excelente calidad y un excelente servicio para la población de nuestro municipio de Carmen de Carupa. Mi mayor reto es prestar unos servicios con calidad, oportuno, seguros, en pro de toda la comunidad. El mayor reto que nos enfrentamos ahorita en el tema de salud es asumir nuestra pandemia, el COVID-19, pero gracias al apoyo de nuestro gobernador vamos a estar de frente asistiendo a todo el personal que necesite. El principal reto que vamos a hacer en el Hospital San Rafael de Pacatativá es seguir generando todos los procesos y darle la mayor continuidad y garantía a la atención de toda la población y sus zonas de afluencias. Mi mayor reto es habilitar las salas de cirugía y continuar con el hospital como va en cuanto a infraestructura y en cuanto a las nuevas implementaciones que se le hagan al hospital. Nuestro principal reto allá es apoyar a nuestro gobernador en la creación de las redes del departamento, así como la acreditación de nuestro hospital y darle el crecimiento que el municipio merece. Mi mayor reto es apoyar al señor gobernador y a nuestro secretario durante el proceso de articulación de las redes de Cundinamarca. Y mi mayor reto es ayudar a la población a seguir con la continuidad del sistema obligatorio de garantía de calidad y fortalecer cada uno de los servicios. Pues mi mayor reto en este momento es fortalecer la prestación de los servicios de salud y articular las acciones con la política municipal y departamental. Gracias. Tengo el reto de que el Hospital de la Samaritana y Zipaquirá se conviertan en la verdadera referencia de los hospitales de Cundinamarca. Igualmente consolidar la acreditación como hospital universitario para que de esta forma podamos tener especialistas en los hospitales de Cundinamarca y de esta forma podamos solventar la carencia que hoy tenemos de los especialistas en las regiones. Nuestro reto es trabajar con la misma disciplina y compromiso con el que venimos haciéndolo y consolidar un buen servicio de salud para toda la región del Cualibá. Lo que queremos es consolidar y fortalecer un hospital que contribuye tanto en la parte científica como en la administración financiera que contribuya al bienestar y de los usuarios del Alto Magdalena en concordancia con el nuevo esquema de redes en el departamento desde el punto de vista de las regiones, asociado a los demás municipios que la conforman y de esa manera al final brindar una atención integral de calidad a todos los usuarios. ¿Qué es la pandemia del COVID-19? El mayor reto es recuperar la confianza ciudadana en la administración pública de una empresa social del Estado a través de una dirección con plena transparencia que resalte la calidad de la atención de los servicios de salud y que esté apoyada en el modelo integral de planeación y gestión. Y el reto más grande es poner el hospital como referente de toda la región de Río Negro, prestar los servicios de alta calidad con los mejores equipos y para toda la población de esta provincia. Mi mayor reto es fortalecer la prestación de servicios de segundo nivel con oportunidad, calidad y humanización. Mi gran reto es avanzar en la calidad, la bioseguridad y la oportunidad en la prestación de los servicios de salud según las necesidades de la comunidad, del municipio de Sopo, de La Calera y de Tocasipa. El reto principal que tengo es implementar el modelo integral de atención en salud en la S para el municipio, fortalecer la prestación de los servicios y lograr la sostenibilidad financiera y administrativa de la entidad. Mi mayor reto es fortalecer los programas de PID a nivel de todo el municipio enfocado en una atención humanizada y calidad a todos nuestros pacientes. Vamos a estar allí teniendo una organización adecuada con los servicios de salud, con un ambiente lleno de calidad humana, de prestación de servicios con calidad en salud y cubriendo todos los centros y puestos de salud. Mi reto es mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud a través del fortalecimiento del área administrativa, asistencial y financiera con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios. Mi mayor reto es la satisfacción de los usuarios, la buena racionalización del presupuesto, apuntar las estrategias del hospital hacia las estrategias del señor gobernador en cuanto al nuevo modelo de las redes, nuevas redes de salud. Reto, un buen diagnóstico, apoyar ahorita las actividades del COVID-19 en esta pandemia que es lo más urgente y primordial y seguir apoyando la salud del municipio de Puerto Salgar y de toda Cundinamarca. Uno de los mayores retos, porque en realidad en salud hay tantos retos, pero importante es buscar que nuestras empresas sociales del Estado, como se llaman nuestros hospitales, sea autosuficiente financieramente. Entonces tenemos que buscar la manera de hacer un buen trabajo con la comunidad y muy de la mano con los señores alcaldes de los municipios de la región. Estamos muy comprometidos con las políticas del señor gobernador y del señor secretario de Salud del departamento y pondremos todo el empeño con el equipo de trabajo del hospital a hacer la mejor gestión y la mejor gerencia que se tenga de recuerdo de este hospital. Obviamente por el bien de la comunidad, por el bien de Cundinamarca. Muchas gracias. Nuestro reto es continuar la prestación de los servicios de salud y realizar una modernización de la infraestructura. Llevar servicios con calidez, con humanización y trabajando siempre por el bienestar de nuestros usuarios. Muchas gracias. El reto más importante es fortalecer el tema de calidad en la prestación de servicios de salud y fortalecer igualmente el sostenimiento financiero que va en crecimiento de esta institución al servicio de la región de Sabana Occidente. Mucho gusto. Nuestro mayor reto es seguir trabajando como el lema de nuestro señor gobernador, construir sobre lo construido. Es un hospital habilitado en el que vamos a buscar el mejoramiento de la calidad de salud llevándolo a estándares altos para así lograr la acreditación. En este momento mejorar la accesibilidad, la oportunidad y lograr esa humanización que tanto nuestros usuarios desean. Mi mayor logro es fortalecer la parte resolutiva de nuestro hospital. Nuestro segundo reto es fortalecer la calidad en el servicio de salud bajo los principios de humanización y seguridad del paciente. El mayor reto es fortalecer el tema de calidad, promover toda la atención en el servicio humanizado y trabajar en el área rural. ¿Qué es el reto de la salud y bienestar de todos los ciudadanos de nuestro municipio? Mi gran reto es lograr una atención humanizada con responsabilidad, un trato digno y con calidad en beneficio de todos mis ciudadanos. Mi gran reto es buscar la viabilidad financiera para el hospital, mejorar la calidad de los servicios y articularme con las alcaldías, tanto de Medina, Paratebueno y Ubalabe. Vamos a trabajar con sentido de pertenencia, mejorando estándares de calidad. Hoy tengo un gran reto que es mantener y aumentar los servicios en salud para préstarlos con calidad, con humanización y tener ese equilibrio financiero que todo hospital desea tener y todo a satisfacción de los usuarios de acuerdo a sus necesidades. Mi reto en el hospital será el fortalecimiento de los servicios asistenciales que permita prestar un servicio con oportunidad y calidad de manera que se preste de forma integral para la satisfacción de los usuarios. Otro gran reto será el ordenamiento del servicio con humanización que permita prestar y garantizar un servicio con calidad humana. Y otro reto será la optimización de la salud pública departamental y municipal.